Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva serie. Vamos a empezar a jugar Resident Evil 4. Estoy jugando la versión de PC, de Steam. Originalmente este juego salió para Gamecube y cuando yo lo jugué, lo jugué para PlayStation 2. No lo jugué cuando salió tal cual porque yo no tenía Gamecube. Y yo no soy mucho de Resident Evil, de hecho no he pasado ninguno más que este, el 4. Creo que el Code Veronica. Y ya, nada más. He jugado el 1, el 2 y el 3, pero nunca los pasé. Y creo que nada más. El 5 lo tengo porque me gustaba mucho el 4 y dije ah, voy a jugar el 5 también. Pero nunca llegué muy lejos porque no me gustaba toda esa mecánica forzada con la compañera que tienes ahí de co-op y demás. A lo mejor estaría divertido conseguir a alguien para jugar la partida cooperativa después de esto en el 5. Tengo también el 5 y el 6 por ahí. Entonces tal vez después de este revisemos los otros Resident Evil, pero vamos a empezar con este. Vamos a hacer una partida nueva. Solo tenemos para elegir normal y fácil. Vamos a jugar en normal. Resident Evil 4. Resident Evil 4. Algo de historia. Sin final. . Nunca me olvidaré. Fue el año que ocurrió en las montañas de Arclay. Luego, la noticia salió a todo el mundo, revelando que era la culpa de un experimento secreto viral realizado por la entidad de farmacéutica, Umbrella. El virus se rompió en una comunidad de montañas, Raccoon City, y se rompió la pequeña ciudad, con un golpe devastador que se rompió en su base. No tomando ninguna oportunidad, el presidente de los Estados Unidos ordenó un plan de contingencia para esterilizar la ciudad de Raccoon City. Con toda la asambleza, el gobierno de los Estados Unidos hizo una suspensión indefinida de la ley de negocios para Umbrella. A pronto, los precios de los precios se rompieron, y por todas las intenciones, la Umbrella fue terminada. Todo esto es muy buena recopilación de la historia que pasa en los otros Resident. A mí me sirvió de mucho porque pues no los había jugado bien. Ya más adelante en la serie les voy platicando de mi experiencia con los otros juegos de la serie. No. 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 No sé no lo cambiformas Ah mi corazón es grave, padre es una orden de directa directa de el gobierno. Tengo que decirle que no fin burguesía. Estoy mirando a ustedes. Ok. Estamos en algún lugar de España, al parecer. o cerca de España policía recuerden que fumar mata algo nos ve y se puso frío de repente serán fantasmas Omborella desarrolló un virus para hacer fantasmas a las personas eso le dio frío porque tuvo que hacer ahí en el aire libre cuando la naturaleza llama solo hacia atrás es la ciudad voy a ir a ver el río y quedaremos en el carro no quieres obtener tickets de parque bien, tickets de parque buena suerte jajaja 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 quiénes son estos chicos ¿crees que dijiste algo? nada nada ¿crees que? ¿crees que? ¿crees que? yo tengo que escucharme yo soy Ingrid Hunnigan Está muy curioso que en el radio se puedan ver con video y muchos me han dicho o les gusta decir que pues no, cómo se ven si están hablando en un radio y hasta se escucha como si fuera un radio casual y tú ves cuando saca este lío en su radio y pues no se ve así como que sea wow la gran cosa. Pero ahí en la imagencita para la otra que salga aquí en la pantalla esta de radio, vean que ahí tiene una descripción que dice video input, tiene una cámara y demás entonces como que son radios muy avanzados y si pensaron en eso. Cuando vean así cuervos, aunque no es bueno lastimar animalitos en este caso nos conviene. Entonces vamos a aprovechar que están desprevenidos, no recuerdo si hay más, no nos podemos mover mientras estamos, ahí ya vi el otro, sí ahí está, no nos podemos mover mientras apuntamos entonces tenemos que posicionarnos muy bien donde vayamos a querer disparar. Si vemos que nos van a acercar mucho a nosotros o algo, pues nos tenemos que dejar de apuntar y demás. Mira una espinela. O pueden simplemente no hacerle nada a los pajaritos y ya, se ahorran las balas y una conciencia limpia. Podemos ver que hay acá atrás en el puente. Ah no, por aquí no. Se veía bien bonito este puente. Pero sí, de hecho de aquí venimos, entonces por aquí no es. Vamos a ver las placas, dice policía. No, noviembre, no sé si sea noviembre o será algún lugar de ahí. Y es muy casual con mis amigos que siempre intentaban, lo primero que hacen es apuntarle a alguien que no deberías de, se supone dispararle, e intentar dispararles para ver si es posible. Y me acuerdo mucho de Kiwi. Entonces cuando les tratas de disparar te responden. Si pensaron en eso. Ok, ya voy, ya voy. Al parecer no nos sentimos muy bienvenidos aquí porque apenas salimos del carro y boom, desenfundó la pistola. Creo que no hay mucho aquí que buscar más que la casa esta, así que vayamos a entrar a la casa. Parece que si hay alguien ahí nos está viendo. Pero nos vio y se fue. Como todo buen videojugador, vamos a explorar antes los alrededores a ver qué hay. Con un botón apuntamos, pero con el otro podemos sacar nuestro cuchillo. Eso nos va a servir para romper cajas vacías. Usualmente puede haber, no sé, alguna hierba o balas o dinero. Pero en este caso me tocó la suerte de que no había nada. Eso a lo mejor no debí romperla hasta más después. Acá creo que no hay nada. Y estoy jugando con un control de 360. Se puede jugar con teclado y ratón. Y uno se imaginaría que a lo mejor sería más fácil apuntar con el ratón. Pero con el modo que controlas este juego a mí se me hizo muy complicado. No sé si sea por costumbre o no sé, pero es que en realidad se controla igual que los otros Resident Evil. Aunque tengas otra cámara, o sea, igual puedes nomás caminar hacia adelante, hacia atrás, dar vuelta. O sea, no puedes ir inclinado, no puedes correr y apuntar. Entonces, por más que quieras jugarlo como si fuera un juego más moderno de PC, con teclado y ratón, el control se siente raro. Y entonces como que conviene más jugarlo con el control, que es como lo que está... Como fue diseñado el juego. Fue diseñado para que lo jugaras con control. Disculpe, señor. He visto a una muchachita que no sé por qué estar acá, muy lejos de su casa. No sé por qué no tiene subtítulos eso. Ah, bueno. Y le disculpe, señor. Wow. Y aquí, como ya se habrán dado cuenta, este juego son muy groseros. Así que ahí no hay nada que pueda hacer al respecto de yo sobre ello. Podemos darles en las piernitas para que se caigan. Luego ya los rematamos con el cuchillo. Lo ideal es darles en la rodilla o algo para que se queden hincados y luego les podemos dar una patada, pero no le di bien. Entonces ahí tuve que usar dos disparos. Se salió de control esto. Vean el radio. Arriba del nombre de Leon se ve donde dice la cámara. Vamos a tener cuidado porque nos van a perseguir. No es un zombie. ¿Qué tipo de Resident Evil es este si no son zombies? ¿Podemos correr hacia arriba o podemos salir por la puerta de enfrente? No estoy seguro si podemos salir por la puerta de enfrente o no. Personalmente me voy por acá arriba y Leon no le importa nada a las ventanas. Él se lanza como si fuera un superhéroe. Rayos, no lo vi. Pero bueno, ni modo. Ahí está nuestro primer golpe. Al suelo, al suelo. Ni modo, headshots. Ahora sí le puedo dar patada. Entonces cuando los aturdes así les puedes dar, los puedes rematar con una patada o un golpe. Según como los agarras desprevenidos. Hay una forma, me acuerdo que hay una forma de hacer un suplex, pero no me acuerdo cómo los tienes que agarrar. Creo que por la espalda. No sé si los aturdes y luego te vas atrás de ellos. Creo que sale, en vez de que diga patada, sale suplex. Está bueno. He visto partidas que lo pasan con el puro cuchillo. Así que, pues, parece ser posible. Pero yo casi no lo uso más que cuando están en el piso y los remato así. Porque muchas veces me confundo de que, ¿cuál era el botón del cuchillo? Mientras estoy en la acción y se me va y me hacen más daño. Prefiero correr. El cartel indica la entrada al pueblo. A ver. Vamos a ver si están bien nuestros amiguitos policías. Al parecer tumbaron el puente. Y se ve humo. Oh, oh. No solo se cayó la camioneta de los ciudadanos estos de aquí, sino que también la camioneta del policía. No sé si están los dos ahí o algo les pasó, no sé. El puente está cortado. No puedo volver por aquí. No hay vuelta atrás. Hay que seguir adelante al pueblo. Sigamos el camino. Y hay que también estar muy al pendiente. Porque, según recuerdo, en este juego ponen muchas trampas. Entonces, hay que tener cuidadito. Ahí se escucha un perrito. ¿Sí va? Oh, culo, risito. ¿Qué le pasa? Vamos a romper esta caja. Que aquí hay una hierba. Tomar una hierba verde, sí. 800 pesetas. Y eso también es el otro indicador de que estamos en España, porque son pesetas. Antes de que la peseta fuera al euro. 10. Y podemos guardar. Aquí no hay ink, ribbons. Pueden guardar todo lo que quieran. Así que siempre que vean una máquina de escribir, aprovechen y guarden. Lo único que cambia ahí es el número que dice guardados. Uno. Entonces, si guardan mucho, va a salir guardados. 792. Y así como queda. Este guarda mucho. Pero, pues, bueno. Yo por este let's play voy a guardar siempre cuando pueda, por si acaso. Hay más pajaritos. Vamos a aprovechar para darles... Lo siento pajaritos, pero... En este juego me recompensan por hacer esto. 200 pesetas. Una granada de mano. ¿Qué hace una granada de mano en un cuervo? Oh no, perrito. Pobrecito perrito, se atrapó con la trampa. ¿Ayudar? O sea, le ayudamos. Bien que mato cuervos, pero el perrito sí me da lástima. Ok, ándale. Váyase, pobrecito. Tenga cuidado con las trampas. Y ese es tal cual. Es como que el indicador de que, mira. Hay trampas aquí. O sea, ten cuidado porque puede ser tú el siguiente. Creo que sí. Nos vamos más para acá. Mira, ahí se ve una trampa aquí. Entonces, si seguimos al perrito. Si se hubiera ido un poquito más para acá, el perrito se hubiera lastimado. Creo que las podemos activar con el cuchillo. Entonces, si quieren estar seguros y las encuentran las trampas, usualmente puedes activarlas. Pero creo que si seguimos el camino, mientras voltemos a ver bien el piso, no debemos de caer en más trampas. Por ahora, más adelante sí. El cartel indica la entrada al pueblo. No recuerdo si hay más tesoros por aquí. Creo que no. Lo jugué mucho en su época, pero no me lo sé de memoria. El comienzo lo he hecho muchas veces, pero no... Ya más adelante a lo mejor no me acuerdo de todo. Como podemos ver, ahí hay trampas en medio. Son explosivos. Está este conectado acá. Está este otro conectado acá. Entonces podemos pasar por en medio. Usualmente yo lo que hacía era de que no, uy no, no creo que haya algún botón o algo aquí en medio. Entonces lo que hacía yo era dispararles, pum, desde lejos y los explotas. Pero podemos pasar por en medio sin problemas. Nos vio alguien. Nos vio Herschel de Walking Dead. La patada no fue suficiente. Lo siento, nada personal. Y por cierto, descansa en paz el actor que hizo ese papel de Herschel. Creo que falleció hace poco. Aquí hay otra cabañita o casita. No, es que yo también soy muy paranoico con estas cosas porque me acuerdo... Me acuerdo que se escondían varios así. De repente de sorpresa te salía alguien. O el suelo. ¿Qué es en el suelo? ¿1.100 pesetas? ¿No hay nadie? Ok, no, no hay nadie. A ver qué hay aquí. Mientras siga la música hay que estar al pendiente porque puede haber todavía más enemigos. Así que mejor vamos a ver qué más hay acá. ¿Quién queda? Ok, ¿por qué sigue la música? Ah, ya lo vi. Ahí estás tú. Ey. Hola. ¿Por aquí es el pueblo o qué? Sí, ¿verdad? Gracias. ¿Por qué me odian o qué? No sé, pero... Todo esto es defensa personal. ¿Qué? ¿Qué? No hay nada. Otra caja vacía. Podemos tomar una hierba verde. No hay nada más. No recuerdo qué había ahí, pero... A lo mejor eran balas. A ver, ¿cómo era para el menú? Con Start. Ok. Lo más adictivo de este juego es esto. El menú. Que podemos mover las cosas. Me acuerdo que me gustaba mucho siempre acomodar las cosas. Así. Y si no tenías un inventario bien organizadito, no jugabas esto bien. Así. ¡Tarán! Creo que también pueden recargar en el menú. Si no quieren recargar con la animación del juego, se pueden ir al menú y le dan acá y le dan recargar. Ah, y vamos a examinar las cosas también. Eso hay que hacerlo también. Vamos a examinar. Una pistola estándar de 9 milímetros. Munición de pistola. Caja con cargadores de 9 milímetros. Si no me equivoco, tienen 10 cada caja. No sé. Ah, no. Ahí dice que 30... 30 cartuchos. O sea, es mentira, ¿no? No sé. Ya no me acuerdo cuántas trae cada uno. ¿Sí revisamos esta o no? Hierba verde. Planta curativa que repone parcialmente la energía. Este lo puedo poner acá. Que es también curativo. Examinar. Sprite de primeros auxilios. Repone completamente la energía. Esta hay que usarlos de emergencia. A ver, ¿puedo ver qué dice ahí? Sinatropa. Sinati... Sinatiropa, ¿no? Se llama. ¿Será una medicina? ¿O será el lugar de aquí? No me había puesto a leer qué decía el botiquín o el spray. Ellos no les disparan, nomás te ven y van a avisarle a los demás. Así que no puede ser nada bueno. Mira, aquí, si pueden ver, se ve en la ventana que está alguien ahí. Y ese también es sorpresa. Te confías y vas a entrar y... Oh, te grita. Te salta de la nada. Entonces podemos sorprenderlo. Andale. Este se cree muy listo. Se cree muy listo usted, señor. Tal vez lo sea. Pero yo soy más listo que usted. Excepto cuando presiona otros botones que no son para atacar. Si, traen 10 cada caja. Muy bien. Estamos bien. Llegamos a una puerta. ¿Será aquí ya el pueblo? Vamos a averiguarlo. Leon, ¿cómo estás teniendo? Buena pregunta, Hunnigan. Desculpe de escuchar eso. Te envío un manual de jugadores. Espero que lo encuentres útil. Oh, miraré. Gracias. Y aquí no sé si... Si ve como dice de que no preguntes. No sé si sea porque me pegaron. O llegas aquí lastimado o algo. No sé si llegas así sin que te toquen o algo. Y sin gastar muchas balas. Te digan, ah, estoy bien. Soy Leon. Y no pasa nada. No lo he intentado para ver si cambia algo. Si llegas aquí sin que te peguen. Pero pues me pegaron. Aquí están las instrucciones. Los controles que se indican a continuación se basan en la configuración predeterminada. Podemos recargar. La, la, la. Dame una patada. Sí, yo los tengo cambiados. Tengo el modo B o el C. No me acuerdo cuál tengo. Es que el modo estándar hacía que apuntaras con el mismo stick con el que te mueves. Con este mismo apuntabas. Pero como estoy acostumbrado a otros juegos de primera persona que apuntas con el otro stick. Con este que se mueve la cámara. Entonces yo lo cambié a ese modo de que cuando apuntas tú muevas. La mira con ese botón. Con el stick derecho. Se me hacía raro apuntar y moverme con el mismo stick con el que camino. No sé. Hasta que cambié eso me sentí ya cómodo. Oh, creo que sí. Aquí es el pueblo. Vamos a mirar. Ah, por él. Ah, por él. Me da risa como hablan. Ok, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Este no está inverso. Ahí está una gallinita. Otra gallina. Está una señora. Está el tipo este. Ay, creo que ese es el policía, ¿verdad? Acá tenemos a otra señora. Pues, hay muchos aquí. No sé. Creo que vamos a tener que entrar aquí a la mala. ¿O podemos darle la vuelta y escabullirnos? A ver. Snake. Esta es una misión de infiltración. Que no te vean. Ah, por él. Ahí está este. Echando agua. A ver. ¿Qué hago aquí? Que recuerdo que hay una casa donde puedes entrar a conseguir la escopeta. Ya me vieron. Apenas te ven y se te vienen todos encima. Para los nuevos jugadores de esto. Esta escena es muy... Es muy estresante. Te estresa tanta gente que llega aquí. 1200 pesetas. A ver. ¿Quién más viene? Este por acá arriba. Ole, el suelo. Cuidado con este. Y me da risa también que te dicen eso. Atrás de ti, imbécil. A ver. ¿Dónde podíamos entrar? ¿Sería aquí? Sí, aquí es. Les recomiendo mucho entrar aquí. ¿Por qué estas personas? Pueden hacer esto sin entrar aquí. Pero... El problema de entrar aquí es que sale él. De la sierra eléctrica. Oh, no. Este también era bien tenso. Oh, estos son de los momentos más icónicos. Me acuerdo. De la primera vez que jugaron. Todos los que jugaron este juego por primera vez. Al llegar aquí es así como que... Toda la tensión. Pero para esto es esto. Tomamos la escopeta. Vamos a romper esto. Agarramos la granada. Dinero. Podemos tumbar esta escalera porque se van a subir por aquí. Mírala está el maldito. Vamos a tomar estos cartuchos de escopeta. Nos va a servir mucho. Y ahora... Yo creo que me voy a salir por aquí. A ver. Con permiso. Ay, me dio. Ok. Corre, 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 corre. Hay que correr de aquí. Ay, no. Cuando escuchen esa sierra eléctrica. Corran. Ay, no. Vamos a curarnos. A recargar. Se hace que me va a esperar para curarme. Vamos a ponernos la escopeta. Porque a ese señorcito de la sierra eléctrica no lo vamos a dejar ir. A ver, ¿dónde está? Ahí viene el maldito. Ahí viene. Me vas a matar. Corramos. Porque vienen por todos lados. Ay, no. Puedes correr. Pero no te puedes escondillir. Me da risa como hablan. Ok, a ver. Ahí vienen. Vamos a tumbarlo a él. Y vamos a ponernos una granada. A ver si alcanzo. Y ahora le corre. ¿Dónde le está? Y todavía mandan aún más. No se muere todavía el de la sierra eléctrica. Vamos a recargar esto. Ah, mira. No se puede recargar así. Sí. Creo que tenías que hacer esto. Combinar con la escopeta. Ok, no. Ya la tengo recargada. Ok, está bien. Está bien. Vamos a ponernos la pistola de vuelta. A ver si podemos tumbarlo con la pistola. Ok. Ya con eso lo eliminamos. ¿Qué nos da? 10.000 pesetas. Es muy buen dinero. Esto nos conviene. Vamos a curarnos con esta por si acaso. Más vale. No sé si usar la otra granada o no. Yo creo que no. Ok. Sí, vamos a lanzarlo. No más porque sí. ¿Por qué no? Corre. Ah, qué divertido es este juego. Esto es muy bueno. Lord Saddler. Salvaos por la campana. ¿Dónde está todo? ¿Bingo? El bromista Leon le dicen. Pero sí, como él no sabe qué están diciendo ni nada, pues no. No sabe qué está pasando. Tengo algunas malas noticias. He confirmado el cuerpo de un oficero. Algunas cosas han pasado con los hombres aquí. Leon, necesitas salir de ahí. Vea una torre y seguí el camino cerca. ¿Tenido? Ok. Ahora me pregunto. Todos los objetos que estaban aquí. Sí, aquí están. Ay, qué bueno que sí. Porque estaba temiendo que se vayan a desaparecer. Cartuchos de escopeta. Balas de pistola. 900 pesetas. Granada incendiaria. Muy bien. Ahora que ya hicimos esto, ya podemos explorar este pueblito más tranquilos. Pero si no entran a esa casa donde nos encerramos y ya está la escopeta. Si no lo hacen y entran aquí, ya no va a estar la escopeta. Ay, la destruí y está aquí la puerta abierta igual. Ah, no. Lo que destruí fue la... Esto, ¿no? Esto con lo que lo tapé. Sí, ya, ya. Estaba dudando de la lógica del juego, pero no. De la lógica que debería de dudar era la mía. Vamos a ver qué hay aquí. Más balas. O cartuchos. Los insectos están dando un festín con las obras. Guácala. Si nomás de escucharlo nos podemos dar cuenta de eso. Necesitamos todas las provisiones posibles. Entonces si entramos nos vamos a encontrar así este cuadro vacío. Y no es así como que, ah, si no lo hacen se les va a pasar la escopeta, pero pues mientras más temprano la tengan mejor, yo digo. Y me acuerdo muchas veces que digo, ah, no agarre la escopeta. Entonces por eso me gusta agarrarla siempre que pueda. Pero me daba mucha ansiedad esa de la sierra eléctrica. Porque ese apenas te agarra y te tumba de un golpe. Si no me equivoco te corta la cabeza de una y ya perdiste. Tomamos esta hierba amarilla. Vamos a ver qué hace la hierba amarilla. Hierba amarilla. Si se mezcla con una hierba verde aumentará tu capacidad energética. Son muy importantes estas hierbas amarillas, así que siempre traten de buscarlas. Entonces vamos a combinarla con esta verde. Y vamos a dejarlo por aquí. Esta escopeta cabe muy bien aquí. Tú cabes muy bien ahí. Y vamos a poner esto acá. Así todo bonito y ordenadito como se debe. ¿A poco no? ¿Qué clase de profesionales seríamos si no tuviéramos nuestras cosas bien, bien organizadas? Aquí hay una hierba roja. Entonces creo que esta aumenta lo que cura las plantas. A ver, examinar. Hierba roja. Si se mezcla con una hierba verde repondrá completamente la energía. Entonces si quieren tener uno de estos de auxilios, pueden revolver una roja con una verde y tendrán algo que te cura por completo. Vamos a combinarla con esta. Entonces ya tenemos otro botiquín de estos. Pero el extra es la planta amarilla. Esa planta amarilla nos va a aumentar la vida. Si pueden ver ahí donde tenemos la marca de la vida de Lyon, donde están las 10 balas. En la esquina de abajo derecha. Cada circulito o cada línea es vida extra que puedes tener. Entonces creo que si usamos esto y nos curamos nos va a subir la vida. Otro indicador más. Pero vamos a guardarlo para emergencias también. Entonces lo ideal es que no se nos vaya a pasar a encontrar esas plantas amarillas. No me acuerdo si podías romper esos o no. También me acuerdo, creo que si asustas las gallinas, empiezan a soltar huevos también, creo. Algunos les disparan, pero no. Creo que dispararles no les da nada. Pero si las asustas, creo que de repente van a dejar algo ahí. Vale. No sé si tenga que asustarla o algo. Ah, mira, ahí se ve algo ahí arriba. No recuerdo eso, la verdad. ¿Cómo llegaría ahí? Por acá arriba. Eh, acá. Ah, por él. Me da risa cómo hablan esos. Ah, por él. Subimos, escalamos. Ok. Entonces por aquí se veía que había algo. Va a ser un tesoro, va. Otra espinela. Estas nos van a servir para más después. Vamos a guardarlas. Espinela. No hay nada más por acá. No me acordaba de eso, la verdad, así que eso me pone en duda mi memoria y voy a ver si hay otras cosas brillantes por ahí, pero creo que no. No, esta es la torre que nos dice que subamos. Ok, vamos a bajar. No recuerdo dónde más nos falta entrar. Ahí no podemos entrar, está tapado. Aquí está una vaca. Dejemos a la pobre vaca ahí en paz. Por todos los santos. Si hubiera venido conmigo. ¿Y el otro qué le habrá pasado al otro? Esta es la casa donde entramos de la escopeta, si no me equivoco. Entonces creo que nos falta entrar a esta casa de aquí. Sí, aquí nos faltaba entrar. Una granada incendiaria. Hay una caja vacía. Más balas de pistola. Muy bien. Hay un olor tenue y desagradable que proviene de la tetera. No me huele a nada apetecible, a decir verdad. No. No gracias. ¿Un tecito? No, no gracias. Un barril vacío. Hay algo que parece comida a medio descomponer. Sin embargo, nadie se ha molestado en tirarla a la basura. Ha de oler horrible eso. Ok. Esa es otra que pueden abrir las puertas tranquilamente o si presionas muy rápido la patea. Pero si la hacemos despacito la abre así. Pero si te quieres hacer muy suave, la abres así. Y si hay algún enemigo o algo, los tumbas. Entonces, si están en apuros o algo, presionan el botón rápido para patear la puerta. Ok, es la casa de la escopeta. Aquí creo que también hay algo. Sí, hay unas cajas ahí. Creo que también puede haber víboras o cosas así. Así que voy a tener cuidado. No hay nada. Sí recuerdo que también había víboras que saltaban de las cajas. Pobre gallina. Por más que el asusto no suelta nada. Quién sabe por qué. Ok. Aquí hay otra casa. Granja. El cartel señala la entrada a una granja. Y aquí no hay nada. Te parece un lugar donde queman las cosas. Y aquí... Ah, mira qué es esto. Orden de alerta. Recientemente se nos ha informado de un agente del gobierno de los Estados Unidos. Ha llegado al pueblo para investigar. No permitan que... O no permitáis que se ponga en contacto con el prisionero. ¿Cuál prisionero? Para los que no lo sepáis. Tenemos al prisionero en una casa abandonada más allá de la granja. Se llevará a un sitio más seguro en el viaje. No. Se llevará a un sitio más seguro en el valle en cuanto podamos. Y permanecerá ahí hasta nueva orden. Entretanto, impedid que la gente husme por ahí. Ignoramos cómo el gobierno americano ha podido descubrir el pueblo. Pero estamos investigando. Sea como sea, no creo que una intrusión en el momento tan crucial se trate de una coincidencia. Percibo la presencia de una tercera parte distinta al gobierno de los Estados Unidos involucrada aquí. Compadres, permaneced alerta. Vuestro alcalde, Vítores Méndez. Y aquí se va guardando todo. Información de Ashley. Ashley. Es la de la portada del juego. Nombre Ashley Graham, edad 20, hija del presidente de los Estados Unidos. Un grupo sin identificar la secuestró cuando volvía a casa desde la universidad. Ah, entonces la secuestraron. Ok, no está de viaje aquí ella. El motivo del secuestro no se conoce todavía, pero fuentes fiables aseguran que el responsable es un infiltrado. Solo un reducido grupo está enterado del secuestro. Se ha mantenido en secreto debido a que no hemos conseguido desenmascarar al topo. La gente de inteligencia ha recibido información que sitúa a Ashley en Europa, pero mientras no hallemos al infiltrado, no sé lo que creer. Podría tratarse de una treta. Apenas disponemos de pistas sobre el paradero de Ashley, pero un equipo de investigación está interrogando a miembros del servicio secreto y a todas las personas relacionadas con ella. Se investiga incluso a los agentes en el caso para rastrear cualquier dato. Es solo cuestión de tiempo que el topo salga de su madriguera. Eso no lo había leído tampoco. Por si quieren leer lo que les dice en la radio. Más balas. Excelente. Yo creo que ya nada más nos falta entrar a otra casa acá y a la torre esta. Vamos a subir la torre. ¡Gallinita! Escalamos las escaleras infinitas. Inserten su broma de Metal Gear 3. What a thrill. Cinco de escopeta. Y como a él es bien heroico y demás, él se puede lanzar así nomás. No le pasa nada. No hay fall damage aquí. No hay daño de caída. ¿Este qué es? Parece como una libélula o qué será eso. Está cerrada y no se abre. Hay una especie de símbolo en la puerta. Tal vez necesitamos una llave con ese símbolo o algo así. Aquí no hay nada. Siento que me falta una casa que revisar. Esta no es. Debe ser esta de aquí. Pero por enfrente. No por atrás. Acá. A por él. Aquí. Aquí era otro lugar donde me metía mucho a esconderme. Y llegaban todos por la puerta. Y luego. Les dabas a todos con la granada. Pero aquí no podemos abrir esta puerta. Ah, sí, sí podemos. Yo usualmente le disparaba. Pero las patadas de... Las patadas de Leon son más fuertes que una bala. Así que qué bueno que nos ahorramos la bala. Mil pesetas. Cinco cartuchos de escopeta. Mil cien pesetas. Y hay una camita. ¿Podría dormir aquí? Hay una cama bastante sucia. Parece estar manchada con la sangre de alguien. Ah, entonces no. No, gracias. ¿Saben qué? Ya se me quitó el sueño. Creo que también podemos poner esto para... ...tumbar el paso de los... ...aldeanos cuando nos atrapan. Al principio. Mil seiscientos pesetas. Pues ya estamos muy bien equipados. Mira, tenemos muchas balas. Tenemos... Uf. Casi... Casi cien balas o más. O menos, más o menos. No tantas. Vamos a acomodar esto. Así merengue. O no, ¿saben qué? Mejor vamos a hacer esto. Vamos a poner esto acá. Ándale, sí. Y ahora sí ya todas las cosas para curar están... ...ordenaditas en su lugar. Vean qué hermoso. Es tan satisfactorio eso. Se los juro. Creo que ya entramos a todas partes. Si se me pasó algo aquí, a lo mejor es algo muy mínimo y no... No vale la pena tanto... Revisarlo tanto así. Lo que no me acuerdo es si hay algún lugar aquí para guardar o no. Tal vez... Tal vez del otro lado. Aquí no había nada, ¿verdad? No sé si esta casa... Ahí guarden muchos zombies y para cuando se activa el efecto, salgan de ahí. Aunque no creo, los han de generar al momento. Pero está raro que esté vacía esa casa ahí. Ok, al parecer no hay para guardar, pero... Yo lo voy a dejar aquí por el momento y continuamos en el siguiente episodio. Revisamos la granja. A ver qué encontramos. Espero que les haya gustado y continuamos con Resident Evil 4 en el siguiente episodio. Muchas gracias por ver. Los veo a la próxima. Espero que les esté gustando. Y los veo después. Pues salió, bye. Ah, por el...